No me voy a pasar, no me olvidas tanto A ver, ¿ya? ¿La traen? Si no, ¿por qué? El amigo de la guitarra es un nazi para agarrar las canciones Ya, a ver, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Ah, ya sé Cuando no hemos vuelto a esperar, ya te amamos Encontrar mi corazón, no sirvió de nada Y he vivido tu mente, enamorado en nada de repente Y he caído de rodillas a tus pies Me enamoré de ti, eso no debió pasar Tú me miras como un juego Y yo te amo de verdad Y me enamoré de ti Y eso no, no puede ser Y seguirás con sanado Que otro golpe al corazón Ya no lo soportaré Otra Otra No lo soportaré